El rompimiento de Shakira y Gerard Piqué sorprendió a las redes sociales luego de comunicar que el futbolista le engañó con la modelo Clara Chiamartin. Ante ello, la colombiana quiso contar cómo fueron los últimos meses de relación con la canción monotonía. Roberto Antolin, periodista español, fue contactado por En Boca de Todos para hablar sobre el videoclip de la intérprete de Sale el Sol. Sin embargo, reveló que el jugador del Barcelona anunciaría que sería padre de nuevo con su actual novia. Piqué se ha comprado una casa de 4 millones de dólares para vivir conjuntamente con Clara Chiamartin y va a tener una hija con ella este 2023 para darles una hermanita a Milán y a Sacha. Se lo ha dicho a sus compañeros de trabajo que él va a tener un hijo que le gustaría que fuera niña con la señorita Chiamartin. Informó, quiere que sea una niña porque dice que los niños son muy problemáticos, sobre todo a su edad, de niños pequeños, y una niña va a ser más amorosa con él. Agregó, Shakira con pretendiente. Por si fuera poco, él ya habría comentado que la cantante estaría en citas con un nuevo pretendiente. Han visto que Shakira en el videoclip guardaba su corazón en una cajita con un candado. Pues está a punto de salir. Cuando salga esa caja, yo revelaré el nombre. Shakira ya se está viendo con otra persona. Señaló. Asimismo mencionó que Piqué llevaría a Shakira en su polo próximamente. Spotify es el patrocinador oficial del equipo del Barcelona. El partido frente al Real Madrid apareció el rapero Drake en las camisetas y el próximo encuentro pondrán a Shakira. Y el logo y el nombre, dijo.